No nos juzgues por la pinta, es divino ser distinta Anda ven, no seas mema, tú también eres suprema Costa Azul, Saint-Tropez, Monte Carlo, París, Diez Privado, Champagne, Esmeralda y Rubí Soy snob, ya lo sé, fría para el amor, para sexo un marqués Si eres duque, mejor, 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 mejor No nos juzgues por la pinta, es divino ser distinta Déjate, despíticoca, pintate, vuélvete loca No nos juzgues por la pinta, es divino ser distinta Déjate, despíticoca, pintate, vuélvete loca Kilos de silicona, bisturí por un tubo Inyecciones de hormonas, donde no había Hugo, Marilyn y Madonna Son mi luz y mi guía Sexy, tontita y mona Por la noche y el día No nos juzgues por la pinta, es divino ser distinta Rompe todos tus oplejos, salta dentro del espejo No nos juzgues por la pinta, es divino ser distinta Rompe todos tus oplejos, salta dentro del espejo No nos juzgues por la pinta, es divino ser distinta Está con pluma y lentejuela Que se joda al que le duela Deja ya de ser ortea tía, es que yo lo primo fea Como soy arrabalera, te levanto la cartera Dí que si bonita, ahí te he visto nena Puta, cerda, guarra, sucia Soy ramera mercenaria Hazme tuya contra un muro Pasa ya de cuarto oscuro Arrastrame por el suelo No te cortes ni un pelo Eres duro, vas de chulo Y al final, al final pones el culo No nos juzgues por la pinta Es divino ser distinta Ser tú misma es nuestro lema Juntas somos la suprema No nos juzgues por la pinta Es divino ser distinta Ser tú misma es nuestro lema Juntas somos la suprema No nos juzgues por la pinta No nos juzgues por la pinta Es divino ser distinta Está con pluma y lentejuela Que se joda al que le duela No nos juzgues por la pinta No nos juzgues por la pinta